Ecuador no existió, no compitió, nunca les dimos un paseo Es impresionante los chicos que son que los 90 minutos los vivieron abajo de sus postes Que se estaban tirando y haciendo tiempo desde el minuto 30 La mejor Ecuador de toda la historia tuvo que estar haciendo tiempo con la peor México de los últimos 30 años Por eso son una selección chica que nunca han ganado nada y nunca lo ganarán Y si hoy estamos eliminados porque Orbelín Pineda no pudo meter un peco penal Cero Exacto, cero, es el único grupo de la Copa América que tú le quitas a uno y quedan cero Costa Rica tiene, Honduras tiene títulos, Bolivia tiene títulos Nos tocó en la única, el único grupo donde nadie tiene títulos Nadie, Venezuela aprendió a jugar fútbol ayer Si me dijeras, vamos a jugar béisbol, te diría, oye Venezuela, hay que tenerle miedo a Venezuela ¿Qué ha hecho Venezuela? Empatar con Brasil, ganarle a Chile que nos organizamos tú y tus compas y le ganamos a Chile también Y empatar con Ecuador, la eterna promesa De verdad, me quieren espantar con Venezuela Después... Venezuela empató con Brasil Sí, pues la peor Brasil de la historia, estamos de acuerdo Pero mucho más que México Los últimos 20 años Bueno, yo no sé si empatarle a Brasil, o sea, imagínate, el logro futbolístico más grande en la historia de Venezuela Es no perder con Brasil, o sea, es esa clase de selección Después nos vamos con Ecuador Ecuador, les quiero decir que Ecuador fue de los... Hubo cuatro equipos que participaron en la primera Copa América Ahí estaba Ecuador Ecuador lleva 100 años participando en la Copa América No tiene ni un miserable tercer lugar Honduras fue una vez y tiene un tercer lugar Ecuador es una vergüenza Ecuador es una mentira Ecuador siempre según va a ganar y termina eliminado como siempre Ecuador es una selección cagona Ecuador no le va a ganar a México He dicho factos hasta el momento, han sido puros factos, ¿no? De todos los jugadores venezolanos y ecuatorianos son mejores que los mexicanos ¿Qué ha hecho Venezuela ahorita para que vengan a decirme que yo le tengo que tener mal a Venezuela? ¿Qué ha hecho Venezuela? No, pero ya va, dime tres fundamentos futbolísticos por los cuales tú crees que México le va a ganar a Venezuela Tres, y no me saques la historia No me saques la historia Tres fundamentos futbolísticos Para arrancárselo, Mike ¿Qué es la Copa Oro, Mike? ¿Qué es la Copa Oro, Mike? Fuiste a la Copa Oro y la perdiste, bocha Fuiste a la Copa Oro y la perdiste, bocha Fuiste a la Copa Oro y la perdiste La perdiste, bocha Fuiste a la Copa Oro y a Venezuela Y lo han invitado Fuiste a la Copa Oro No tiene nada que ver aquí, Mike Fuiste a la Copa Oro y no la ganaste ¿Sí o no, bocha? Que fuiste Fue una selección que se llama Granada Fuiste y no la ganaste, bocha No la ganaste, bocha Fuiste Y también fue Brasil y no la ganó Y también fue Perú y no la ganó Y también fue Colombia y no la ganó No me metas a la Copa Oro como argumento Actual campeón de la Copa Oro Bueno, para, para, pero le pregunté tres argumentos Actual campeón de la Copa Oro ¿El otro cuál era? Tenemos mejores jugadores ¿Mejores jugadores? No, no Y vamos a tener una especie de localía en Estados Unidos Sin que seamos exactos Sin que Estados Unidos El estadio va a estar verde Nada de fútbol Eso no es nada de fútbol Nada de fútbol ¿Y sabes qué va a pasar? ¿Y sabes qué va a pasar? Cuando vean verde Ecuador y Venezuela Les va a sudar Ecuador y Venezuela Van a tener miedo Cuando vean la marea verde en el estadio Entonces tus argumentos no son válidos La marea de fútbol Una cosa Tú hace dos días estabas diciendo Que la hinchada mexicana de Estados Unidos No son verdaderos hinchas Y que son americanos Que van al estadio Y no saben lo que dicen Entonces tu argumento no es válido Porque tú mismo No se debe utilizar cosas Que haya dicho en otras épocas No, hace dos días Hace dos días O sea, sí Los gringos están pendejos Los mexicanos gringos están pendejos Pero aún así Van a ser muchos Y se van a espantar Se van a espantar Ecuador se va a espantar Cuando ve enfrente La marea verde Venezuela A ver Históricamente Yo no quiero ser malo Porque si no parecimos Tres contra uno en el debate Pero no hubo una Copa América Centenario Que se jugó en Estados Unidos Y México se comió siete Con la localidad Sí, sí pasó eso Eso pasó Pero no fue siete Ni de Venezuela Ni de Ecuador De ninguna Una cosa que quería decir Mike Tú estabas desprestigiando ahorita También el presente De la selección ecuatoriana de fútbol Te recuerdo que en esta eliminatoria Nosotros le ganamos A la selección uruguaya Que a ti te metió cuatro Y también recuerdo que en el estadio No daban dos pases seguidos No daban dos pases seguidos No daban dos pases seguidos Y su portero Su portero y capitán Estaba más preocupado Por pedirle su playera a Messi Que por parar goles ¿Cuánto perdimos ese partido Mike? ¿Cuánto perdimos ese partido? Uno a cero ¿Cuánto perdiste tú contra Argentina En el Mundial? Estamos hablando de partidos oficiales 2-0 Así no se mide el fútbol y lo sabes Y te digo una cosa también Ese día jugó feo, sí Pero ese Ecuador, y el Ecuador de Félix Sánchez Vaz Ha sido un Ecuador La gente está emperrada La gente está muy enojada por este resultado Y por lo que ha pasado en los últimos partidos De la selección mexicana de fútbol Perdió El equipo nacional contra Venezuela Contra la selección venezolana Que es potencia en béisbol, en otros deportes No en fútbol Que hoy anda muy bien y que tiene jugadores muy interesantes ¿De qué demonios sirve que México Haya jugado muy bien al juego directo El primer tiempo Si el segundo salió desconectado ¿De qué sirve que tengamos Un técnico con ideas nuevas Joven, que tenga un gran departamento De inteligencia deportiva Ustedes ganaron con un penal Y México falló otro Pero no han mostrado fútbol Y el penal El penal forma parte del juego El penal forma parte del juego Les pido por favor A ver, el penal forma parte del juego Los arqueros juegan Richard, por favor Sean profesionales, críticos No sean fanáticos Quieren ponerse la camiseta de Raminotito Álvaro, Álvaro Las reservas ya están hechas el lunes El lunes chao, copa La reserva está hecha, Álvaro Ya está, se acabó No sufras más No se lo repara No sufras el lunes Pero eso ya lo sabías, Richard Ya te vas tranquilo a casa Richard, perdóname por darte clases Pero escúchame otra vez Richard, desde que se armó este viaje Ya teníamos la reservación hecha Ya teníamos la reservación hecha Y entonces, ¿por qué tanta arrogancia? Ah, pero ya lo sabías entonces Imagínate la poca fue que le tenía Tanta arrogancia en la previa del partido de tu parte ¿Por qué me dijiste que México iba a golear a Venezuela? Arrogancia, Carolina Bueno, a ver, a ver, a ver Yo te quiero preguntar, Carolina No de los jugadores No de los jugadores Los jugadores han sido respetuosísimos Después del partido Alagaron todos los argumentos del equipo venezolano Que tú no has sabido dar, etcétera Pero tú antes del partido Nada más explícame por qué Permíteme, permíteme Después del partido contra Ecuador Tú dijiste que Venezuela no había hecho un paso entre líneas Que no había marcado un gol Que había ganado por diferencia de goles Y que se tenía que preparar para una goleada mexicana ¿Ves cómo tergiversas? Prensa mentirosa La prensa miente Yo dije que deja unos espacios enormes Acaba de hacerse historia No se puede creer La selección mexicana Eliminada de la Copa América Señoras y señores Así como escuchan Así como ven No es una mentira No es un simulacro La selección mexicana Empató 0 a 0 Con Ecuador Mientras que Venezuela Goleó a Jamaica Y esto hace que México se quede afuera De la Copa América En fase de grupos Con 4 puntos Ecuador tiene más diferencia de gol Y eso hace que México se quede afuera Hubo una polémica en el último minuto del partido Porque parecía que le daban un penal a México Y que lo iban a ayudar Pero la verdad es que No, no, no No era Claramente no lo era Y... Y bueno Bueno Creo que se cumplió Yo había dicho que México quedaba afuera Yo había dicho que México quedaba eliminado Yo había dicho que México no iba a pasar Creo que es realmente un baño de humildad Para algunos mexicanos Siempre voy a decir No todos son Mike la máquina del mal No todos son Álvaro Morales Sé que ustedes me lo ponen en los comentarios Y sé que ustedes me dicen No todos son Mike No todos son Álvaro Morales Había muchos mexicanos que de verdad sabían Que su selección no era poderosa Había muchos mexicanos que sabían Que su selección no era competitiva Que el proceso de Jimmy Lozano estaba siendo mal Y que el recambio estaba siendo pobre Y bueno Pasó lo que tenía que pasar Sin embargo Es un golpe de humildad realmente para muchos Para muchos mexicanos Que realmente subestimaron a la Comebol Que subestimaron a Venezuela Que subestimaron a Ecuador Que fueron despreciados por gran parte Sobre todo del sector del periodismo Y yo creo que hoy deberían salir a pedir sus disculpas Disculpas a Venezuela Disculpas a la selección ecuatoriana Que dieron un buen nivel Bueno Venezuela dio un nivelazo en este grupo Sacó 9 de 9 E incluso goleó a Jamaica en la última fecha Ecuador por su parte No me termina de convencer No me termina de gustar Ahora va a jugar contra Argentina Y haremos un análisis más profundo De lo que va a ser su selección Pero no me termina de gustar No me termina de convencer al 100% Por un montón de cuestiones Por un montón de cosas Hoy termina encerrado Termina tirándose atrás Hoy termina Contra las cuerdas Contra una México Que para mí no tiene mucho poder ofensivo No tiene casi nada Y bueno y se fue demostrando Pero bueno muchachos Nada Así está Así está el grupo B Así está la situación de México Lo repito No hay que menospreciar rivales Me parece No hay que No hay que Menospreciar equipos No hay que menospreciar selecciones Creo que gran parte de los mexicanos hicieron eso Gran parte de los periodistas de México Hicieron eso Y ahora toca que el mexicano de bien El que verdaderamente sabía Lo que iba a pasar El que verdaderamente estaba metida con su selección Y que estaba informada Ese mexicano Ese mexicano Sabía que Sabía que esto iba a pasar Sabía que esto podía pasar Y se debe querer matar Porque la cantidad de memes La cantidad de críticas La cantidad de cosas que le van a hacer ahora A ese pobre mexicano Cuando él ya había avisado Cuando él ya sabía lo que iba a venir Va a ser triste Pero bueno Lamentablemente Algunos pocos cobran Por la falta de respeto Que hizo el resto La falta de respeto Que le hicieron al pueblo de Venezuela En su momento Y la falta de respeto Que le hicieron al pueblo de Ecuador Subestimaron un poco la Copa América Llevaron un recambio Que la verdad No, no, no No te hace ganar Ningún partido Hay jugadores Que se hablaron Se habló de más Y yo con todo respeto Lo digo Pueden ser grandes jugadores Yo no soy nadie Yo estoy acá Streameando Y estoy sentado En un sillón En una silla Y juzgar a un jugador profesional De mi parte Debería ser un poco fuerte Pero hay jugadores Que creo que no juegan Absolutamente nada Santiago Jiménez Se habló muchísimo Se habló De que Santiago Jiménez Iba a ser Ese jugador Distinto Nacionalizado De Argentina Que iba a dejar la vida Y no sé qué La verdad que a mí Santiago Jiménez No me gustó nada Siento que le faltó mucho más Durante toda la Copa América Esto No me refiero solamente El último partido Pero creo que le faltó más Creo que Parecía que no sentía La camiseta A México le faltó Peso ofensivo Y él no pudo demostrar Lo que demuestra En el Feyenoord Lo que demuestra en Europa Entiendo que no es lo mismo Jugar con compañeros Como en el Feyenoord Que te dan 800 jugadas de gol 800 pases Que te asisten Y jugar Con el tronco De Antuna Jugar con el tronco De Orbelín Pineda Eso te lo entiendo Te lo puedo llegar A entender Te lo puedo llegar A comprender Es una realidad Te lo puedo llegar A comprender Pero bueno Nada muchachos La idea De México Creo que No se vio No se vio una idea Y vuelve a quedar afuera De una Copa América En grupos Dirán que subestimaron la Copa Dirán que la Copa no existe Dirán que la Copa ahora es mejor Probablemente algunos lo hagan Probablemente algunos subestimen Lo que es Esta Copa América Pero bueno Te volví a demostrar Creo que Ayer Fue un palazo A la Conmebol Ayer fue un palazo A nuestra Conmebol Cuando Canadá Termina eliminando A Chile y a Perú Creo que termina siendo Un palazo enorme Creo que nos termina Golpeando en la cara Y diciéndonos Ustedes no son tan buenos Ustedes no son tan buenos Creo que eso es lo que Nos termina diciendo Pero Cuando pasan estas cosas De que Venezuela y Ecuador Pasan en un grupo En el que también está México Que es la más grande De Concagaf Y entre la que también está Jamaica Dice Ok El fútbol de Conmebol No está tan mal Ok El fútbol de Conmebol Tiene que ir por este camino Quizá lo que fueron Chile y Perú Hace unos años Ahora lo son Venezuela y Ecuador Venezuela y Ecuador Vienen en su vida Venezuela y Ecuador Están con un proceso respetable Igual repito Para mi Ecuador Todavía le falta Demostrar muchísimo Muchísimo No es la selección No es la selección Que yo me esperaba Que iba a ser De esta Copa América Y ahora juega con Argentina Pero puede ser una oportunidad Para ellos Para plantarse contra nosotros Jugar un buen partido Y bueno Demostrar que Son la selección De la que más esperaba Yo era de la que más esperaba De este grupo Creo que le faltó demasiado Creo que le faltó un montón De juego También tiene que ver Con que para mi Tienen un técnico Que no entiende Cómo se juega La Copa América No entiende De fútbol sudamericano Un tipo que vivió En Europa toda su vida Un tipo que es español No puede aprenderse Lo que es jugar Una Copa América O lo que es jugar En el fútbol sudamericano En un par de meses Es una realidad No tiene ni la más Pálida idea de eso Y bueno Una vez más Volvemos a decir Que la selección mexicana Está afuera Que la selección mexicana Ha vuelto a fracasar Es otro fracaso de México No me lo pueden venir A pintar con otra cosa Se está haciendo grupos Hablando de lo que viene Siendo la selección Alvarito Morales hablará Todo el mundo hablará Pero si voy a ir Un análisis futbolístico De verdad Creo que México Estuvo horrendo Horrendo en el recambio Horrendo Horrendo El recambio de México Fue muy malo Va a tener que convocar Distintos jugadores Va a tener que cambiar todo Horrendo en el recambio Jugadores sin sangre Jugadores que no se dan cuenta Para qué camiseta Están jugando Yo Nosotros Más allá de que Jodamos con México Más allá de que Molestemos con México Y de que hagamos chistes Perdón Argentina-México Y toda la bola La realidad Muchachos Es que Hay que ser sinceros Y hay que ser objetivos La selección mexicana Juega horrendo Juega horrendo Y yo no, no, no No es por No lo digo por una pica Entre Argentina México Y Juega mal Juega mal Y no tiene jugadores Y no tiene recambio Y puede estar metido Un millón de organizaciones Y puede estar metida Muchísimas Muchísimas Compañías O muchísimas cosas Externas De lo que está ocurriendo En el fútbol mexicano Que muchos mexicanos Lo deben saber Nosotros desde Argentina Quizás muchos No lo entendemos Siempre nombran a Televisa Siempre nombran a jugadores Que están Acomodados La verdad Es que Creo que muchos mexicanos Sabían la cagada Que era esta selección mexicana Pero Pero Te das cuenta Que los que no son objetivos Están en redes sociales Diciendo que son la cuarta de América Que le van a ganar a todos Que las casas de apuestas Le iban a ayudar Y que si se complicaba El árbitro Los iba a salvar Y lo siento La verdad que Aunque se complicó el tema El panorama No lo salvaron a México Aunque se haya complicado Y siempre hablaron De que si se complicaba Le iban a salvar los árbitros Se le complicó el panorama Los árbitros No lo salvaron Le dieron un penal Con Venezuela Para salvarles la vida Pero no lo hicieron E igualmente Los resultados Quizá ni se le daban Así que Esto Es el análisis Que tengo que hacer De esta selección De esta pobre selección mexicana Repito Igualmente Le faltó mucho Ecuador Le falta demasiado Ahora van a jugar Con Argentina Y va a ser jodido Igualmente Porque es un fútbol Muy físico Tienen mucho físico Y tienen su mejor generación En la historia La generación De Kevin Rodríguez De Jeremy Sarmiento De Moisés Caicedo De Kendrick Paez Jugadores como Piero Incapié Como Pacho Tenorio Tienen jugadores En el banco importante Como Alan Minda Que entró un rato Tienen jugadores Claves Y tienen jugadores Que realmente Les está yendo Muy muy bien En las mejores ligas De Europa Y no hay que subestimarlos Y hay que tener respeto Más allá de que La selección argentina Para mí Hoy es de las mejor citas De América De las mejor citas Del mundo Hoy Hay que respetar A nuestro rival Ecuador Algo que para mí No hizo la selección mexicana Previamente Y llegaron hasta este punto Llegaron hasta este momento No pudo rescatar A casi nadie De México Julián Quiñones Que lo habían nacionalizado Como una Como un jugador Que le iba a salvar La vida De la América Etcétera Nada No salvó nada Julián Quiñones Santiago Jiménez Se dio cuenta Que no es lo mismo Jugar en el Feyenoord En Holanda Que jugar la Copa América No es lo mismo Y Santiago Jiménez Tendrá que darse cuenta Jugadores que ya hace bastante No rinden Alexis Vega Uriel Antuna Guillermo Martínez También Bueno Les pasó Lo del principio Del campeonato La lesión De Edson Álvarez Quizá Sin esa lesión Podría haber sido Distinto Podría haber sido Otra Copa América Pero no podemos hablar Y no podemos vivir De supuestos Yo lo vi en un análisis De Mike Y entendía Creo que México No estaba Para subestimar esta Copa Y no convocar a jugadores Como el Chucky Lozano No convocar a jugadores Como Raúl Jiménez Que entiendo que a gran parte Del pueblo mexicano No les puede caer bien Estos jugadores Entiendo que a gran parte Del pueblo mexicano Pueden decir No pero Raúl Jiménez Está viejo Por lo menos juegan en Europa Por lo menos tienen idea De lo que es ponerse La camiseta de México A veces convocar jugadores Que no tienen ni la más Pálida idea De lo que es jugar En la selección Que no tienen ni la más Pálida idea De lo que es jugar En una selección De CONCACAF En la selección más grande De CONCACAF No tienen ni idea Entonces A lo mejor Quiñones A lo mejor Jiménez Se ponen la camiseta Se ponen la casaca La playera de México Y no saben jugar Como realmente se juega En el fútbol mexicano Como si lo sabe Raúl Jiménez Como si lo sabía El Chucky Lozano Cuando le hizo ese gol A Alemania Y si entiendo En algún momento Hay que hacer la renovación Pero bueno Podés hacer una renovación Así de la nada Sin ningún proceso Sin probar este equipo En distintas En distintas competiciones No podés venir A una Copa América Solamente Y convocar Once nuevos jugadores Y meterlos en la cancha Como si te fuesen a salvar La verdad que El Jimmy Lozano Es un papelón Entiendo que Bueno Mucho más quizá No puede convocar Capaz de decir Bueno que querés No tenemos un Messi No tenemos un Entiendo Te lo entiendo Pero Por lo menos Demostrá Un proceso futbolístico Demostrá algo Veremos que técnico Buscará la selección mexicana Será fuerte Porque Yo no le renuevo A Jimmy Lozano Ni de casualidad No sé que dirán los mexicanos No sé que dirán ustedes Yo no le renuevo A Jimmy Lozano Ni de casualidad En mi selección El Jimmy Lozano No juega más No juega más En mi selección El Jimmy Lozano Out Pero bueno Viste No lo sé A lo mejor Algunos lo bancan Algunos lo quieren No le quieren echar la culpa No lo sé La verdad es que Es raro El fútbol mexicano Está en un mal proceso Se nota Se ve Y si no se hacen las cosas bien No va a poder mejorar No va a poder En dos años Viene una copa del mundo Recordemos En dos años Viene una copa del mundo Que se va a jugar en México México ya está clasificado ¿Cómo van a afrontar Esa copa del mundo Mexicanos? ¿Cómo la van a afrontar? Con Jaime Lozano Haciendo las cosas que quiere Dejando jugadores Del lado del fútbol europeo Por caprichos Poniendo jugadores Que nunca jugaron juntos En su carrera O van a traer un técnico Que tenga un buen proceso Que le den su tiempo de trabajo Que pueda probar el equipo En competiciones internacionales Y así lograr Realmente Algo Algo digno Yo creo que México Al jugar de local La próxima copa Puede a lo mejor Meter unos cuartos de final Pasar el quinto partido Que sea histórico Y que se logre Lo que se tenga que lograr Yo no lo sé La verdad Yo no lo sé Pero con Jaime Lozano Es imposible que se haga Lo lamento Pero es imposible que se haga Dicho esto Del otro lado Voy a ir Y voy a felicitar A Venezuela Voy a felicitar a Venezuela Y voy a felicitar a Ecuador Como lo último Creo que voy a ser lo último Que voy a decir de este video Voy a felicitar a Venezuela Que realmente Todos deberíamos felicitarla Sacó nueve puntos Jugó un fútbol espectacular Jugó un fútbol tremendo Me pareció realmente La mejor selección De este grupo Yo sabía Porque yo Había visto jugar mucho A Venezuela Lo venía siguiendo Algunos subestimaron A esta selección Pero la vino tinto Demostró que está Para cosas grandes Jugará contra Canadá Tenemos los cruces confirmados Argentina, Ecuador Venezuela, Canadá Y alguna de las dos Se cruzarán en semis Veremos si hay partido repetido Entre Argentina, Canadá Entre Ecuador, Venezuela Argentina, Venezuela O Ecuador, Canadá Puede pasar cualquier cosa Yo no voy a subestimar A la selección ecuatoriana A la hora de jugar Porque tienen sus armas Tienen cosas difíciles Y Argentina Le puede hacer partido cualquiera Recordemos que Argentina Las dos veces Que jugó contra Ecuador Salió Cero a cero Y podría haber pasado Cualquier Eh, perdón Cero a cero no Salió uno a cero Y en una fue de tiro libre En la última Y en la otra Con un gol de Di María Que fue una jugada individual Del cuti con el fideo Así que ojito Ojito, ojito, ojito Dicho esto Les quiero agradecer A todos por bancar Les quiero agradecer A todos por seguir Estos análisis De la Copa América Se quedó fuera México Creo que Ni los propios mexicanos Confiaban Excepto algunos Creo que ni los propios mexicanos Confiaban Y se viene el Mundial Muchachos En dos años vendrá el Mundial Bueno, creo que ellos Tendrán una Copa Oro primero O algo así Pero lo importante Va a ser el Mundial Primero que nada El Mundial va a ser clave Porque Es para lo que se tiene Que preparar México Es para lo que deberían Prepararse México Y usar El pase De tener Una Copa América En tu casa A utilizarlo bien Es una realidad Que no podés fallar en eso Así que Veremos Que ocurre Con la selección mexicana Puede pasar cualquier cosa Estamos ante Una selección Que es muy incierta Pero que no tiene trabajo Y al no tener trabajo Lo más probable Es que siempre 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 Hagas papelones Y hagas fracasos Y te vaya mal Y juegues mal al fútbol Porque es lo normal Les quiero agradecer A todos por bancar Por haberme seguido En este análisis Del grupo A Y del grupo B Tendremos análisis Del grupo C Del grupo D Tendremos invitados Mexicanos y mexicanos Ecuatorianos Probablemente mañana Tengo una charla pendiente Con Mike Que no hablé con él Durante toda la Copa América No dio la cara Mike Durante toda la Copa América Eso se lo voy a recriminar Creo que el miércoles O el martes Vamos a hablar Y también va a ir para YouTube No me dio la cara De toda la Copa América No sé si me tuvo miedo Estuvo hablando Con la Cobra Con Davo Estuvo hablando Con absolutamente Todos los streamers Menos conmigo No sé No me quiso ver la cara No quiso aparecer No sé si no No quiero admitir Que tuve razón Si no Ah, tía joda Está todo bien Con Mike Me llegó bien Pero es verdad Dio notas Con absolutamente Todos los canales Hasta estuvo Con una mina venezolana Estuvo con la mujer De Venezuela Con la que hago Yo Discord Pero conmigo nunca Pero conmigo nunca Es tremendo O sea No lo sé No lo sé Ojalá Mike Que esté para el próximo video Gracias a todos Por bancar Gracias a todos Por seguir Y bueno Nos reencontraremos Entonces En un próximo video Hablando de la Copa América Que la verdad Está muy Pero muy Muy, 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 muy Interesante No sé si tiene un gran nivel Pero sí que está Muy interesante Saludos a todos Chau muchachos